personal, son dando el rol y Michoacán representa. Tiene un proyecto pequeño de realizar un álbum de trap, que dará a conocer en diciembre. Su mensaje para su banda es un chingo de gracias por su apoyo. Ustedes son quienes nos motivan a seguir adelante y seguir escribiendo temas. Y esperen algo bien perrón los próximos días. Los dejamos con ustedes en la siguiente presentación de este Género. Música Música Sanaguz Rifa Sanaguz Música RIPA SANAUS, TELEQUISTE RIPA SANAUS SANAUS Cuando se rica, en mi RIPA RIPA, en mi RIPA 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 Por este tema empezamos banda Sobre, sobre, con esto empezamos RIPA RIPA Chichillo Soros, bandón Arritmense banda, arrímense Que se prega toda la banda RIPA Gracias por la invitación Por tan solo dos inspiros Pa' ponerme bien activo Bien prendido Pa' la fiesta Me gusta quemar la yesca Deja drogas y cerveza Que no falten en la mesa Que esto pasa Que amanezca Porque estamos hoy de fiesta Tú vale, cabrón Prendas ese maldito Con un mele bien chingón Es un maldito toque solón Que está aquí que está formada Por puro borracho Y luego yo ni siquiera puedo Yo controlar mi maldita En mi sillón Con mi lápiz y cuaderno Componiendo buenos versos A los locos De su copo De su chopa Saqué polvo que me mota Pa' dejarnos sin saliva Toda mi boca Pura calle Zaragoza Pura calle Zaragoza Donde queman pura mota La calle más conocida Por estar allá Yo pucho viendo la droga Y la bebida Fue esta vida Que me espera Si no me ayo con mi esfera Sacando a uno madera Así salió Y así me quedaré Hasta el día Que me muera Hasta que quede Calavera Sin feria en la cartera Viviendo yo mi vida Bien locota Caliguera Con toda mi plica tiempo En la carretera Agando en la loquera Bien activo Hasta que muera Sin dinero En la cartera Levantamos Por badera Villa callejera Cerca de la calabuera Está caliente Y acá afuera Levantamos La bandera Agando en la loquera Entre perigo Y cerveza Está llena La hielera Locos por naturaleza Llegó la realeza No le gruesa Se arma gruesa Aquí rifa Puro mexa Por locote Nos anexan Con los dos en fiesta La raza Por el señor De la quemencia La ramfla De rol Por la independencia Con amor Violencia Trabajamos Para no tener cadencia Como barrio Contamos Nuestra libencia Trabajamos Madera En la playera Al tiempo En la carretera Levantamos Por badera Traemos Buena escuela Diario Se prende la pera Tu primo La peda Acá tenemos Madera Agando en la loquera Bien activo Hasta que muera Sin dinero En la cartera Levantamos Por badera Cuéntenos Que vamos a rolarla Con toda la banda Ya es mil de semanas Acá las callejamos Seguir la parrata Púmele 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 Compa Estos zapatos De mi chompa Me supongo que aquí No quiero bajar Hasta que yo muera Voy a aterrizar Vida Solo sube Saber Es fritar Se voló Madera Al lado De guau Entre Michoacán Un problema Tienen Iván Saca Las canalas Vamos a forjar Con toda la clica Vamos a loquear Simón Carnal Vamos a loquear Suena como amigo Por bocan Mira quien llega La bocina Suena Me pude Patela Soy tu loco Chote La nueva escuela No bajo bandera Fúme hasta que muera Fúme hasta que muera Puntan solo los suspiros Pa' ponerlo bien activo Bien prendido Pa' la fiesta Me gusta quemar la yesca Mientras drogas y cerveza Que no falten en la mesa Que no falta que amanezca Porque estamos hoy de fiesta Estamos aquí afuera Con mi pica pandillera Tomándonos una maldita Cabo amaba Banquetera Mándome una loquera Bien activo hasta que muera Sin dinero Una cartera De bastantes Pujaderas Te río, río Que se escuche ¿Verdad? 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 No se caga el marzo Cumbia en el barrio Se hizo necesario Estar loco sabía En el vecindario Sonando con el estilo Más originario Cumbia en el barrio Se hizo necesario Estar loco sabía En el vecindario Sonando con el estilo Más originario Más originario Más originario Uno, dos y tres Ya se prendió el cerro Hermano Ya saben que el trajitano No se lee la mano Esta cumbia Te vago Sonando en la radio Hablo como Juana La cubana Lo hace a diario Yo en tu pla de rapper Hago que derrape Hoy no pueden conmigo Ando con mi propia nave Chale ya se clave Mis locos ya se saben Dime que el gordo Te pego un baile Bendito Hago que mi ritmo Se pierda Lo goza en la güera Y también la morena Ay papá Tla ves como Tus hijos vuelan Hoy no más Este pinche cumbión Dale más y sol Me gusta como suena El secundión Matarile Hilerón Matarile Con esta cumbia Te apuesto Que nos quedábamos El filen Anda ven y diles Que el zorro Y el md Sueltan buenos esquiles Buenos esquiles Buenos esquiles Buenos esquiles Buenos esquiles En el vid Y ellos no están en el vid Y se te produce Cumbia en el barrio Se hizo necesario Estar locos a diario En el vecindario Sonando con el estilo Más originario Cumbia en el barrio Se hizo necesario Estar locos a diario En el vecindario Sonando con el estilo Más originario Sobre escalente Que esto ya empezó Fiesta en el barrio Con todo mi bandón Esa edad que ya Se fue randón Bailando hasta el piso El pinche cumbión Azor Te acorde Unas aflicciones Son Los que hacen el descontrol Como si fuera Un loquero Entre ganas De ganas De ganas Que me la quiero Pasar bien Si para no costarte Nada regresará Que vine Solo viene No sabemos No la de Termina Esta mente Pasará Por acá De mañana Te dirá Para besar Margaros al final Para todas Por eso La paso Con madres Carnal Como si fuera El último día Un buen De piso Y debe Desear Desde los De piso Con el M3 Nos vamos De rumbo Que comience De nueve Nos vamos De rumbo Que comience De nueve 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 Dichichillo Dichillo Yeah, yeah, yeah Oh, oh Nenbikins, perros Son Agustín del Pulque El estilo fantástico Los mando pa'lático Me nombran lunático Su frío como el artículo Su flow suena básico Es nuestro muy ácido Andamos sonando Como debe de un clásico Estilo fantástico Los mando pa'l ático Menos gran los máticos El frío como el ártico Si lo suena básico El nuestro muy ácido Andamos sonando Como debe de un clásico Conocí la traición y las envidias Juego al viol No hay heridas No hay amor No se fía Quería mi flow Pero no lo merecía Todo el respeto Elecante Doble fila Le pongo el sanzón Si no sabe nada Mejor cállese Equipe ese por lado No me la solté Tocó deportiva Sobre la derriba Sonda de tarimas En cada esquina Pura buena vibra Pura mala vida Eso es verdad Nada es mentira Perdóname madre Por mi loca vida Sé que no soy lo que tú Querías Pero aquí sí Confirme en la movida No pará de la cintura Pa' atrás Las maras lejos Quedaron atrás Se han permerrado Todo lo que venga A la cama Con ser más No hay que irme Detenga Las cosas pasan por algo Por eso me enreden Mucho en esta ambiente Pero los que me cambiaron A ser una persona Muy diferente Tengo el estilo cadente Enfermado de la mente Depende de mi legado Este es lo que cueste Las cosas pasan por algo Por eso me enreden Mucho en esta ambiente Fueron los que me cambiaron A ser una persona Muy diferente Tengo el estilo cadente Enfermado de la mente Depende de mi legado No cueste lo que cueste Tú me pares ganatas, algunas perdidas Desde los dos años ando en la movida Ando bien firme sobre la derriba A mí no me importa lo que tú me digas Si soy el loco vago de la esquina Ya, ah, si soy el loco vago de la esquina Tuve varias caídas y me levanté A todos me aferré, sé que le perré Es que yo sigo de pie En este juego yo ya me la sé Música de vagos 4-4-3 Era malandro de la nama escuela Sonando bien recién por toda la acera En las esquinas y los callejones Soy de los kings y dando placasos Hecho los clics con firmeza y alberganza Soy el tonitrín con el flow obeso Guacho de homie y estoy de regreso Soy de los kings y dando placasos Hecho los clics con firmeza y alberganza Soy el tonitrín con el flow obeso Guacho de homie y estoy de regreso Las cosas pasan por algo Por eso me enreden mucho en este ambiente Fueron los que me cambiaron a ser una persona muy diferente Traigo el estilo caliente Enfermado de la mente Defende de mi legado Cueste lo que cueste Las cosas pasan por algo Por eso me enreden mucho en este ambiente Fueron los que me cambiaron a ser una persona muy diferente Traigo el estilo caliente Enfermado de la mente Defende de mi legado Cueste lo que cueste Ya Oh Y ching De los kings Pero No No se las hay Rosario Leedol de la Nexofon Desde Cuchón, Michoacán Este Quiero agradecer a mis carnales De la UBM Kings Que me invitaron Al Milton Y pues gracias por el espacio Que nos están dando Chingo de gracias Saludos a toda la banda Que nos está Nos está escuchando Y que está escuchando A todos los carnales Que están rifando Chingo de respeto Para todos Y saludo para el de las quesadillas Que también andan bien firmes allá A huevo, perro A huevo Saludo al de la cámara También que andan bien firmes Sobres Ahora sí ponle play, carnal Sobres Empezar con las rodelas Arrímense, porfa ¡Sí! Ready, let's go Ya llegó este drop Va a comenzar el pinche descontrol Sáquense la cruz También un guamón Para empezar con el minutón En esta ocasión Nena, teniendo con esto G-D-H-O-L, cabrón Sonando en su por En bares, bocinas y esquinas Esta rola es como cocaína Que te pende y que te da pa' arriba Que llegó este vato Soy de leer de rimas Sáquense cosas que pasan en mi vida Sáquense la bebida Que se canta taranta Vamos a darle bola en el hacha Y ando sacando más filo A mi estilo como si fuera hacha Y con los que ando siempre ando matando la bacha Vamos a alterarnos Vamos a locarnos Ahorita que estamos Para que nos apetece y despertamos Por eso ahorita brindamos Somos Locos, michoacanos, mexicanos y jenguainos Y todos los pines la pedra siempre agarra Y cuando llego a casa no hago caso los rebaños Quieren que me calmen pero ni caso les hago Ay, 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 soy de pinche loco Me encanta la pedra y la fiesta carnal La muerte es la única que me va a parar Por eso ahorita vive salud Antes de irme en un ataúd Me encanta mi vida loca Ah, me gusta mi vida loca Me encanta mi vida loca Ay, 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 mucho Ahí me disculpan por lo como empecé, ¿verdad? Pero mucho respeto para todos Así que serás fuerte A ver, a ver A ver, a ver En ese cuincio ya se la saben Yo, yo R.A.P. para tú No es desde Michoacas ¿Cómo ves? Vícale play Y súbele Y que empiece El desorden Sí R.A.P. para tú No es desde Michoacas ¿Cómo ves? Vícale play Y súbele Y que empiece El desorden Sí Hoy salió de Michoacán Este can que nadie lo va a callar Reversa en el X-Man Escúchate todo el X Hoy salió Esta shit Te apeste No da les Please R.A.P. para tú No es desde Michoacas ¿Cómo ves? Vícale play Y súbele Y que empiece El desorden Sí R.A.P. para tú No es desde Michoacas ¿Cómo ves? Vícale play Y súbele Y que empiece El desorden Sí Hoy salió A todos los barrios De aquí de San Agustín A toda la gente Que nos está escuchando Mucho respeto Ya se la saben Gracias por estar aquí A toda la gente Que está acá atrás A las señoras A los señores Y toda la banda A los que hicieron posible Este evento Gracias Al que está aquí en vuelta Al de la cámara Ya Ya se la saben Y aquí seguimos Con los Un PM Kings Cabrones A luego Saludos A los del Capulín A luego La escuela El balón de los libros Ahí estuve Con esta bola Nos despedimos A nosotros Los en Bikins Pero se quede el dedol Y el DM Van a tirar una rola Esto se llama Dando el rol Esta rola Ya tenía un chingo Que no la cantábamos Ya tiene como Dos años Desde que la grabamos Ya tiene rato Ya está Pues es en vivo Es para que Pues la vayan a topar En su canal De mi carnal Milton Dando el rol Con mi historia Por el barrio voy Con un blog O con la voz Rapper loco soy Dando el rol Dando el rol Con edol Por el barrio voy Con unión Y la vida se armó Machín Así es por acá En Mich Siempre apesta A Hachín Las vecinas Nos reportan Porque siempre Huele a monta La fuera del cantón Está estacionada La chota Pura vida Loca Con esta flota En las ojeras Se me nota En las ojeras Se me nota Dando el rol Con Milton Por el barrio voy Con unión O con la punk Rapper loco soy Dando el rol Con edol Por el barrio voy Con unión O con la punk Rapper loco soy Sobres vamos por el barrio Esto lo hago Ya a diario La tengo En mi armario No tengo horario Esta apenas comienza Apeto al tabaco Y hervita y cerveza Y de veras la fiesta Anexo fam Y los kits de fiesta Saca la yesca Quiero prenderla Hasta que amanezca La rima más fresca La rima más gruesa Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Este cotorreo La mano arriba Y cabezas meneo Green, green Sanabuzín Green, green Disparos del beat Disparos del beat Disparos del beat Disparos del bass La misa es perfecta Para un buen rap Yo, yo, yo Dando el rol Con mi ton Por el barrio voy Yo, yo Con un blon O con la punk Rapper loco soy Dando el rol Con el rol Por el barrio voy Con un don O con la punk Nuevas decisiones Fue creerme En muy verdad Ahora voy adelantado La meta Estamos cerca No uso ningún truco Mi imagen Está completa Cuando deseo algo Alguien me detenga Para toda situación Ninguna estrategia Para un buen show Dejar la mala experiencia Represento Misoclan Somos nuevos Escolentes Tenemos un arsenal Que rima Están potentes Que van a detonar En los estados Y continentes La revolución Del rapper Técnico Es potente El apoyo De nuestra gente Nos lleva Nuevos niveles El show Aquí lo tienen Hagan ríos Al Agustín El club Que aquí lo tienen CMT 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 Represento Michoacán Como la ley De guardias Me he salvado La muerte me quiere vivo Última oportunidad De cumplir el objetivo Yo no me pienso ir Ni darle gusto Al enemigo No pienso en grande Tú solo estás confundido Entra al game Me gusta ser directo A veces ser raperitos Que no apoyan al resto A veces me critican Solo por mi aspecto Eso me motiva Para seguir en esto No he tenido errores Como todo ser humano También algunos tropezos Pero siempre me levanto La vida no es fácil Por algo aquí estamos Cumple tu propósito Y después de aquí nos vamos Ahora me preocupo Por mejorar lo que hice ayer Una buena inversión Para no tener que perder Ellos quieren ganar Yo solo quiero el poder Todos los días de esfuerzo ¿Tú qué vas a hacer? Real Fox Esta es verdadera Que tú no vas Y me mando con chingaderas Me llega un WhatsApp Otro evento no se espera Este es mi plan Su madre en todo el planeta DMT 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 Represento a San Agustín Como la ven Sí A la gente Agustín no querrón Muchas gracias A toda la banda Que se dejó caer Escucharnos Saludos para todos los guardias Que acaban de llegar también A luego A los del Capulín A toda la gente Que está ya sentada atrás Gracias por escucharnos A la cámara Al sistema apoyador Que nos hizo el paro DJ Monty Y a los del Los del ayuntamiento A todos los organizadores Gracias Vaya Ánimo Respecto para todos